¡Ay, qué bochita! ¡Uy! 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 ¡Qué bonita! ¡Qué bien! ¡Qué guapa! Toma, toma chuche, chuche, chuche. ¡Qué bien! ¡Qué rica! Hola, hola, dile hola. Hola, tú también quieres una chucha. Dile hola, te veo que es buena con un perrito. Hola. ¿Qué pasa? Pero para allá no, te tienes que ir para allá porque es que me da el sol. ¡Vente! ¡Qué bonita! ¡Oye! ¿Qué pasa ahí? ¡Sani! Venga, Laura, anda un poquito para allá con ella. Para allá, para allá. ¡Vente, ven! ¡Vamos! ¡Guapa! ¡Se lo maten! ¡Jajajajajaja大的os! ¡Ves! ¡Pero que es.. ¡Ya lo tiene humano! ¡Sí! ¡A que sí, velita! ¡Hue! ¡Ya ven aquí! ¿Ven? ¡Ven Rarito! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa es! ¡Qué beata! ¿Eh? ¡Achapostada! Bueno, pues Adiós... ¡Adiós!